¡Guau! ¡Está bonito! ¡Está difícil! Tengo que decirte que me gusta cómo te mueves, me gusta tu actitud, tus ojos, tu sonrisa. ¿Está, Eli? Me ha gustado mucho cómo bailas. Me parece que tienes un gran talento en ese arte. No lo dejes nunca. Me parece que es tu fuerte. Vocalmente no me ha gustado mucho. Me gustaría que buscaras un poco más de identidad a la hora de hacer eso. Estás como tratando de copiar a alguien y aquí la idea es ser original. Es difícil yo como artista urbano después de tantos años ver a una chica con tu energía. Sería interesante que en una de las canciones, en vez de un chico hacer un raperio que lo hicieras tú, sería, podemos hacer cosas diferentes, pero hay que trabajar mucho a nivel vocal. Hay que ir al estudio con disciplina, a dejarnos llevarlo. No fue una actuación memorable, pero tampoco fue una actuación pésima. ¿Vamos a votar? 100%. No. Lo siento mucho para mí o no. Cuando te veo, pienso que puedes ser parte de la banda. Sí, eres Lo que une muchas cosas Que estoy buscando Para mí es un sí Siento honestamente que te falta mucho Mucho, mucho Sé que eres disciplinada Siento que eres muy disciplinada Es el maestro, sabes lo que es la disciplina Y no estoy contento con el performance de hoy Nada, nada Pero quiero verte otra vez Así que para mí es así Contigo a hacer la competencia Aquí estás Sí Un aplauso fuerte No tanto lindo Pero no Lo que es lo que no le gusta Lo que le dijo Mario Lo que está imitando Exacto Ven y mía y que bien baile esta chica Vamos Tengo que hacerlo bien Tengo que Y le voy a echar un chorro Yo sé que Es una oportunidad que se me dio Y no lo voy a hacer por luchar No 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 No